Bayer Crop Science presenta Amigos de Tierra Fértil, hoy transmitimos desde San Francisco, Zarco, municipio de Tenancingo, Estado de México Vamos a presentarles un programa muy bonito, la producción de flores Estamos en febrero, el Día de la Amistad Y miren, las flores que ustedes consumen y exhiben y se deleitan con ellas en la ciudad Se generan aquí, aprenda cómo se hacen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Tierra Fértil, estamos en Tenancingo, acá en el Estado de México Estamos aquí cerca de Estapan de la Sal Salimos por la zona de Toluca Y bueno, esta zona boscoso tan fresca y tan bonita Y vamos a platicar de un cultivo muy interesante El cultivo de la rosa Y para ello tenemos aquí un experto que nos va a decir su nombre y su cargo Patricio Solís Ingeniero Ingeniero técnico del rancho Muy bien, ¿y el rancho cómo se llama Patricio? Liz Flor ¿Y mucha gente se dedica a esa actividad aquí? Sí, pues realmente estamos en una zona de la floricultura donde realmente ahorita se ha abierto bastante Muy bien Patricio Ingeniero, platícanos desde el inicio ¿Cuál es el mejor tipo de suelo para sembrar flor rosa de este tipo? Pues realmente un terreno que no, ahora sí, aquí nosotros le llamamos un terreno virgen Que realmente a veces hay terrenos que están muy arcillosos Y realmente ahorita aquí nos ha costado que se le ha metido algo de materia orgánica De la misma planta, nosotros hemos estado ahorita trabajando con compostas Que realmente se le ha ingresado Muy bien, entonces el suelo se mejora de esas maneras Y también más o menos el potencial de hidrógeno, el pH que requiere esta plantita Pues realmente nosotros estamos en un terreno que más o menos el pH está en 6, 6.5 Muy bien, y riego, en los diferentes estadios, ¿es una planta muy demandante de agua? Sí, claro que sí, es la cobertura, es la vida de, yo digo del anaquel también Porque sin agua yo creo que veríamos unas plantas muy débiles Veo que tienes goteo Sí, también, o sea realmente aquí es puro goteo Porque realmente a veces el consumo de agua que tenemos no es el suficiente O sea realmente pensando en cuidarlo mucho Pero realmente nosotros le compactamos con manguera también Pero el nivel de suelo yo lo veo O sea siempre debe estar húmedo el suelo para nutrir a tu planta Y también para evitar algunas plagas, ¿no? No, sí, claro, para evitar el riesgo de trics, araña Cenicillas Y realmente pues sí nos ha ayudado bastante Bien, ya tienes tu suelo Ya le hiciste aquí la abranza ¿Metiste rastra o lo metiste en la abranza cero? ¿Cómo haces? No, es un picado con un dielgo Que realmente nosotros aquí en la zona utilizamos Y realmente ellos son los que se encargan de hacer eso, esa maniobra Muy bien, es decir, no violenta mucho el suelo No, realmente que a pesar del suelo estamos en una zona de los suelos que están de mejor, bueno, de calidad Bien, ahora ya tienes tu suelo listo Ya estás poniendo tu sistema de riego por goteo Y vas a conseguir la planta ¿Dónde la consigue ese ingeniero? Realmente ¿Cómo? ¿Es semilla? ¿Es plántula? ¿Es estaca? ¿Qué consigues? Son estacas, esta es una planta que fue injertada Muy bien Desde lo que siempre, por eso vamos a los colores Aquí hay un color, acá hay otros, hay diferentes Ahorita no vamos a platicar de eso Pero ya, ya tienes tu plántula ¿Cuáles son los cuidados esenciales en los primeros días, ingeniero? La formación de planta Esa es la importancia realmente que se le tiene que hacer a una planta ¿Por qué? ¿Para eso qué haces? ¿Qué le echas? ¿Qué pones? Realmente le digo, o sea, son la formación de planta Otra de las cosas importantes es el manejo de la planta Que son los cortes Muy bien ¿En cuánto tiempo tienes tu planta de una altura, dijéramos, 50 centímetros? Bueno, en el primer, a los dos meses lo podemos tener ¿Dos meses? O sea, lo podemos tener desde ahí Ya desde ahí, pero realmente no cuenta de ahí Porque de ahí se le hace un descabezado Se vuelve a hacer el segundo piso Explícanos a nuestros amigos qué es el descabezado para que lo entendamos Esto puede ser un descabezado De acá ¿Cortas? Corto A 50 centímetros Y aquí es donde realmente se le nombra el primer pinch de una planta nueva Entonces ya de acá, ya le sale otro brote y formamos el segundo piso Ok, es decir, prácticamente el primero lo desechaste Lo desechamos ¿Porque no te va a dar calidad ni cantidad? No, va a deformación porque realmente nosotros ahí perjudiquemos mucho a la planta Ok Bien, otra cosa ingeniero Ya hablamos del suelo Pero también hay que ver arriba Este es un lugar que tiene agricultura protegida Platícanos el sistema, la temperatura estándar, el grado de humedad para el desarrollo de la planta Mire, el desarrollo de la planta realmente nos estamos manejando una temperatura de 28 grados Constante Constante con máximo 30 30 a 32 más o menos Y aquí, a esta altura es lo indicado para el techo de la planta y también la oxigenación Lo bueno, lo significante de esto, lo que realmente según de cada productor Porque hay productores que tienen invernaderos más bajitos Pero realmente la altura que tenemos es la adecuada Este es muy bueno Es bueno porque realmente el invernaderos es un poco alto, la calidad es mejor Por hectárea se le meten más o menos un promedio de 80 80 mil Muy bien ¿Tienes distancias entre cada uno? De 10 centímetros Muy cerca, muy cerca, ¿no? Lo que pasa es que va a una hilera Ah, sí, sí, sí Y el surco o digamos la longitud entre una y otra intermedia es esta, esta Ah, es un pasillo de 70 centímetros Pasillo de 70 y densidad 10 centímetros 80 mil plantas por hectárea Muchas, ¿eh? Sí, sí, son bastantes Mucha agua Mucha agua Realmente ya cuando una planta ya está a su nivel de cosecha Lo que llega con el trabajador, el cortador que nosotros le nombramos Llega primero, lo que hace es a nivelar su cortina Su... Nosotros la nombramos ABC ¿La cortina es cuál? La cortina de allá La de los extremos, con las paredes, ¿no? Con las paredes ¿Qué les hace? Lo que pasa es que hay una acumulación en veces de la planta que está mojada Llegan y bajan Abren, o sea, abren realmente la cortina ¿Para que penetre aire? Penete aire y se seque rápido la planta Muy bien, para evitar alguna micosis Micosis, sí Bien, ¿y qué más? Entonces ya ellos realmente saben su función de trabajo Que tienen que regresar ya a cortar Hacen su corte Ajá Hacen su limpieza en el pasillo Riegan Riegan Y empiezan con lo que es el ABC Que es esto A ver, este es el ABC ¿Cuál es el ABC? Quitar laterales Laterales Lateral, acomodado ¿Para qué, ingeniero? Para que realmente el tallo luzca mejor Presentación Y no vaya con Y no pierda fuerza No pierda fuerza con lo que nosotros le nombramos de lateral Ah, son esos, cojollitos Cojollitos nada más Y realmente esto le da buena presentación a la flor Y deja solamente las hojas grandes Y todo se hace a mano A mano Y caminando por aquí, por los pasillitos, ahí van Sí, ahí van, dando vuelta por cama, por cama Vemos que tienes aquí algunas muchachas trabajando muy chambiadoras También los hombres lo son Pero para este tipo de trabajo que es más delicado ¿Quién te rinde más? ¿Las muchachas o los...? Ah, no, las muchachas Sí, ¿verdad? Sí Tienen la mano más este Más finita Más finita y más Y se fijan mucho en... En el detalle En los detalles Y los lunes No faltan a trabajar, ¿verdad? No No Bien Realmente ahorita ya O sea, como ya está la demanda de trabajo Y según el empleo que traigan Pues ya es muy raro que le guie a faltar Sí, no, se ve que la gente que tienes aquí trabajando Es gente muy responsable Luego luego se nota Se nota en la forma de agarrar el taco El que es tragón Y aquí realmente son muy tragones de horas para trabajar Sobre todo Juanita la vimos para arriba y para abajo Sí, no, así traemos toda la gente Bien Ahora bien, ingeniero El corte Ya haces tu primer corte real De flor buena Para la venta Ya la gente como Juanita lo realizó ¿Y qué? ¿La planta sigue dándote más flores? Sí, claro que sí ¿Cuántos cortes te aguanta una planta de estas 80 mil por año? ¿Cuántos cortes de flor? De flor Mire, aproximadamente según la programación Nosotros tenemos ahorita lo que es San Valentín Que es una El día 14 de febrero El día 14 nos vamos al 10 de mayo Son dos Luego de ahí amortiguamos un poquito la planta Para irnos un poco a lo que es clausuras Que serían tercer corte Tercer corte Tercer corte Y de ahí programamos un poquito para muertos Sería el cuarto Cuarto Y llegaríamos a Lupez A la lujita de Guadalupe Muy bien Y a ver ¿Y cómo dices que programas? Eso visualiza Para decir ¿Cómo es que lo podemos hacer? Nosotros ya ahorita Si esta planta fuera Que ya estuviéramos cortando en marzo Ajá Entonces vamos caminando hacia arriba Cuatro Y realmente de ahí Volvemos a subir Hablamos de cuatro Este Yemas De cinco foliolos Ok Si Que realmente nosotros nos viene dando La planta te viene diciendo ¿A dónde? Si, ¿a dónde? Pero a que saberle También porque de lo contrario no Entonces nos da aquí Ya realmente nosotros ya llegando Primero, segundo, tercero Cuarto Piso Podemos cortarle a A otras cuatro más o menos Si Cuatro, según Cuatro Y después ya regresamos Una Y de aquí volvemos a subir Sube Llegamos al doce Con dos gemitas Haga de cuenta aquí Si Nada más Muy bien Y de ahí Ya se hace el juego de aquí Por eso hay plantas grandes Que ya nomás están aquí Muy bien A nivel de Muy bien Aquí vemos que Este es un vergel Está lleno de rosas Unas apenas Protando Otras en botón Otras ya le estás para el corte En este estadio ¿Qué le aplicas A tus flores Ingeniero? Realmente ahorita Lo que le estamos aplicando Digo También no descartando También a las plagas Realmente como una Pronóspora Que realmente ahorita Con las condiciones que le damos En vez del invernadero Calentamos demasiado Para que esto se nos venga Entonces la vamos protegiendo Para botritis Para Trix Y le vas Vas preparándolo Para que Ninguna plaga lo perjudique Para que el botón Salga limpio Salga limpio Y bonito Como está Todos están bonitos Yo no he visto uno solo Que no llene las características De veras Están muy buenos Todo esto Nosotros le damos ahorita El tratamiento Le digo El adecuado Lo más Para que el producto El consumidor Del producto Este contento también Claro Sí Claro Entonces aquí ahorita Lo que le comento Hemos dado esas vueltas también ¿Cómo estás Juanita? Muy bien Muy bien Sudando Trabajando Sudando Y trabajando Oye Juanita ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Un año Un año Un año ¿Y cuál es tu chamba? Trabajar Ser cortadora ¿Cortadora? Sí Muy bien ¿Desde siempre has sido cortadora? Sí Siempre he sido cortadora Cualquiera puede ser cortadora Vamos si me pongo yo ahorita ¿Crees que puede cortar? Pues sí Yo creo que sí Tiene interés de enseñarse Yo creo que sí Entonces tengo que aprender algo Tiene que aprender algo Como qué Como pues cuando sí Por ejemplo Que esta flor Sí Esta flor si se da cuenta Ya está Para cosecharla Entonces Nosotros lo que vamos a hacer Es cortar De esta forma Mire Mire de esta forma Haga de cuenta Va a ser esto Tiene que ser De ese lugar Donde está la horqueta Sí Exactamente Así Y debe cosechar Un tallo Más o menos así ¿De cuánto? Unos 60 centímetros 70 ¿No? Sí Claro que sí Así está Y por qué el corte Ahí en la horqueta Juanita ¿Por qué? Porque este ya fue cosechado Se espera este Para que se vuelva a cosechar Y lo puede bajar aquí Muy bien Y Acá ¿Qué traes en este bote? Aquí traen las flores Que ya cortaste ¿Y acá? Aquí traigo la basura Que es los pisitos Que quedan de los cortes Ajá Son los Ya es basura esto Ya no sirve Entonces ya esto ya no Juanita ¿Y cuántas flores cortas por día? La verdad Venemos cortando Entre 20 mallas Una malla es un rollo Un rollo de 50 tallos Entonces Venemos cortando De unos Este 40 40 mallas Máximo Ajá 40 mallas Que vienen siendo 5 por 4 20 2 mil Como 2 mil tallos Por día Muy bien Y como sabes Ya cuando una Una flor Está lista Para su corte Cuando Haga de cuenta Se ve muy grande La flor Como una de aquí Señalando la que tú Crees que ya está Como aquella A ver A ver Sigamos Como esta 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 Y esta Ya están Ya abrieron Si ya abrieron Ya se ve en el centro Miren Si te da cuenta el centro Entonces ese centro Se tiene que ver Para que Ese es el punto En el cual Abre la flor Porque si cortamos Haga de cuenta Uno como este Que está más cerrado O Uno como este O uno como este Mire Esto lo que hace No se abre la flor Mejor se queda O sea Se hace así abajo Se cae Ajá Y pues ya no tiene fuerza Para abrir Entonces Si cortamos ese Y esa Ya Ese es el punto Normal De que nosotros Como cortadores Del diario Del diario Cortamos Entonces Tenemos que Que dar Este Vuelta Y vueltas Del diario Y es lo que cortamos Entonces A la gente Que compra esta flor La va Se la va a llevar A su casa La va a meter En un florero Y ella va a ver Cuando abre Cuando se hace Más bonita Exactamente Todavía se hace Más grande Haga de cuenta Se abre Se abre así Un tamaño Grande Grande Bonita Y a que horas Comienzas a trabajar De las 7 20 Bueno 7 y media A 4 y media De la tarde A 4 y media De la tarde Y te gusta Tu trabajo Me dices Claro que si Con gusto Y eso es importante Si eso es muy importante Que sientes por las flores Todas las mujeres Les gustan mucho las flores A ti creo que te gustan Más porque vives entre ellas Y tu eres una de ellas También Gracias Claro que si Me gustan mucho las flores La verdad Me gusta De decir que Me gusta cosecharlas Vivir con ellas Si se da cuenta A diario Tenemos que vivir con ellas Claro Perdón No cuidado Este Y pues Me gusta cosechar Trabajar en ellas De ver como una flor De que brota El brotecito Y crece Y crece Y hasta se da una flor Y es el amor Y cariño Que compartimos Con toda la gente Porque mucha gente Si se da cuenta Le gustan mucho las flores Y pues Lo hacemos con mucho cariño A producir flores Para que Cada persona Tenga sentimientos Y Exactamente Una expresión Con las flores Un pequeño detalle Que se hace Cada vez que regala Una flor Juanita Y pues Aparte Del gusto Que tienes Por tu trabajo Pues bueno Y aquí sale El sustento Para ti Y tu familia Claro que si Pues el sustento Que tengo Para mi familia Que gano día con día Gracias a Dios Aquí estamos Todos los días Y pues Simplemente trabajando Si es un trabajo Para mi Que pues Gracias a Dios Por eso Con esto Con el sueldo Que me pagan Ya con eso Sustengo a mi familia Muy bien Bueno amigos El auditorio La presencia De la mujer En el campo La mano femenina Y delicada Haciendo esta tarea También Con estos Con estas flores También Hermosas Es un Homenaje Al campo Al campo De México Y yo Juanita Por eso A nombre de todos Nuestros amigos De verdad Te felicito Muchas gracias Gracias por Acompañarnos Aquí También un rato Gracias por venir A ver Lo que cosechamos Aquí en México Pues es nuestra Se podría decir Tradición De vida diaria De que se cosecha Flor Ajá Para todos Ustedes Ahora sí Bueno pues muchas gracias Juanita De veras Y mi respeto Por tu trabajo Y por ti Mil gracias AgroScience Presenta AgroScience Cosecha Mayores Ganancias Me da mucho gusto Saludar hoy A Eleacer Aquí en estos Campos de San Ignacio Cerro Gordo Donde sorprendentemente Están sembrando Berris Y particularmente Arándanos Eleacer Cuéntame ¿Cuál ha sido Tu experiencia Ahora que utilizaste Los productos De AgroScience? Bueno en comparación Al año pasado El fruto De mayor tamaño Este El sabor Ni se diga Tiene un sabor Dulce A comparación Para hacer arándano En realidad Es un sabor dulce El color En realidad Agarra un tono Más bonito Porque normalmente Es un color Más oscuro Y ahorita tiene Un color más brillante En realidad Reducimos totalmente El uso De pesticidas Eso es muy importante O sea Como la planta Estaba bien nutrida No tuviste que usar Tantos pesticidas Por lo tanto El producto Es mucho más sano Así es En realidad No tuvimos más que Una sola aplicación De fungicida Para la raíz Si fue preventiva Y para arriba Solamente una sola aplicación Cuando empezó La floración Para evitar trips Pero en realidad La planta Ha estado usando Todo el ciclo Desde Poda A ahorita producción Solamente una aplicación De cada uno Y fue lo único Que tuvimos que hacer Al inicio Después de poda Después de poda Hasta este momento Se ha estado aplicando Una vez al mes Cada primero de mes Una pasada De enraizador Con push Le hemos estado Metiendo Rook Factor Con push Para mantener Sana la raíz Y fuerte Al empezar A brotar Las primeras Yemas florales Empezamos a usar Splendor Con un poco Acompañado de fósforo Para que empezara A brotar La mayor cantidad De flor posible Y al tener El fruto cuajado Pues le hemos estado Metiendo Splendor Con Sintec Para tener Un fruto más grande Y más dulce Lo que tuviste Que meterle Aquí en dinero Con los productos De AgroScience Con lo que está Sacando de rendimiento ¿Te redituó? Si claro Que es bastante Redituable Sobre todo El evitar Usar pesticidas Que en realidad Los fungicidas Son bastante caros Sobre todo Para aquí Porque no cualquiera Se permite Al igual que Para poder Bajar la población De un trips En realidad También es muy caro Ese tipo de insecticidas Esto es muy importante Lo que nos está Diciéndole hacer Para la gente Que tiene este tipo De cultivos Y que nos ven En todo el país Usando los productos De AgroScience No solo mejoraste La planta Mejoraste el producto Mejoraste el calibre Sino que bajaste Costos Al no utilizar Los insecticidas Que en el caso De estos productos Normalmente O repelentes Que normalmente Son muy caros Así es En realidad Baja tus costos De producción Y aumenta Tus ganancias ¿Tú lo volverías a usar? Claro que sí Todo Ahora es Al 100% Usar AgroScience Te agradezco mucho Muchas gracias Nada a ti AgroScience Cosecha mayores ganancias AgroScience Presentó ¿Cuántos años te produce? Lo que pasa Que son de Plantas de 5 años Según el mercado Que la está demandando Porque si la sigue demandando Durante de 6 años Todavía La planta sigue Sigue dando Sigue dando Y este La nutrición De la misma Si ella sigue dando Las flores De la misma calidad Que originalmente O baja Realmente Si la nutrición Es buena La sigue dando Igual Y realmente Pues también Digo van perdiendo Fuerza Porque ya son plantas De También la planta Va Va Este Terminándose La La fuerza Y realmente Si no las nutre Uno bien Pues también Pacifex Fertilizantes Tu aliado de confianza Presenta Bienvenido Estas son las breves del campo México tiene una enorme vocación pesquera y acuícola Así como un potencial que con el trabajo de los productores Ya ofrece como resultado el que hayamos avanzado un lugar en el ranking mundial de producción del sector Al pasar del sitio 17 al 16 en la categorización de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura Así lo anunció el comisionado nacional de acuacultura y pesca Mario Aguilar El funcionario subrayó que crecer en un lapso corto como se ha hecho es resultado del trabajo de los pescadores y acuacultores de los sectores social y privado mexicanos Y refirió que gracias a ello pesquerías como la del pulpo también se han situado de manera competitiva en el entorno internacional de producción al colocarse en el cuarto lugar de esta especie Petróleos mexicanos a través de su subsidiaria Pemex Fertilizantes Adquirió a Grupo Fertinal Operación que le sumará a su capacidad productiva Alrededor de 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sólidos La paraestatal señaló que la producción de la planta industrial recientemente adquirida Podrá abastecer a cerca del 30% de la demanda nacional de fertilizantes en el país Que es de más de 4.2 millones de toneladas por año de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos Pemex indicó que en México no hay una oferta de fertilizantes accesible para la mayoría de los productores agrícolas de menor tamaño Por lo que con esta adquisición busca también reconstituir el mercado interno de la industria Y orientar el producto hacia los sectores de menor nivel de desarrollo económico Alrededor del 17% de las razas de animales de granja en el mundo se encuentran en peligro de extinción Así lo alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Entre las causas, señala el reporte del organismo, están el cruce indiscriminado principalmente Y el creciente uso de razas no autóctonas y políticas regulatorias inadecuadas La diversidad genética, afirman los especialistas que participaron en el estudio Se ha perdido por la creciente demanda de productos derivados de todo tipo de animales de producción Que ha significado pasar de la producción en pequeña escala que apoya la diversidad genética local A la producción a gran escala, que es más probable utilice un número limitado de razas Y puede crear grandes dificultades para el uso sostenible de los recursos sogenéticos La decisión del gobierno chino de reducir el arancel de 25 a 10% a las exportaciones de aguacate Con los países con los que no tiene firmado un tratado comercial Es una gran oportunidad para aumentar las ventas en el territorio del gigante asiático Es lo que dice Benjamín Grayet, presidente del Consejo Nacional Agropecuario Para Grayet, esta es una gran ocasión para que las exportaciones de aguacate mexicano Hacia aquel país sean más competitivas Máxime ahora que el gobierno chino decidió certificar al aguacate michoacano para poderlo importar Señaló que aunque todavía las ventas hacia China son pocas Alrededor de 20 toneladas semanales Se espera que con esta decisión poco a poco vayan aumentando Y agregó que en ese mercado El fruto mexicano compite con el procedente de Chile y Perú Países con los que China tiene firmado un tratado comercial Gracias con la información hora Pacifex Fertilizantes Tu aliado de confianza presentó Ingeniero, pues seguimos platicando A ver, ¿qué más estamos viendo aquí enfrente? Este tipo de plantas que las veo muy fuertes Sí, es una variedad que se llama Angélica Que realmente ya está lanzando al mercado ¿Y cuáles son los que decías que eran tus códigos? Ah, son los de la parte de allá Estos surcos de acá Sí, esos surcos todavía no están Son para seleccionar realmente la flor que el productor pueda escogerlas En función al color Al color y la productividad Entonces ya que seleccionas aquí, ¿transplantas? Transplantas o reinjertas O reinjertas Bien, ahora sí, platícanos de los colores Aquí tenemos este color, este color aquí, este surco Este es un color realmente que también son todavía a prueba, son de códigos Lo que es esta, esta, hacia acá Y aquellas más amarillitas, aquella que se ve ya muy abierta, muy bonita Estas también igualmente son de prueba Pues qué pruebas tan hermosas, están muy bonitas Espero que el productor les guste Esta va a ser la presentación de las muestras que vamos a tener acá en la vitrina Muy bien Y ahora, bueno, un color ya definido Platícanos los ingenieros, ¿dónde está? Los colores definidos son los que le acabé de mencionar Otra variedad que tenemos acá adelante A ver, aquí vemos estas rojas Esta se llama Vivana 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 Esta roja Esta, eh Esta es muy socorrida, ¿no? Esta la busca mucho la gente Sí, lo que pasa que, bueno, por el color, es un color husha Este, con tallo largo, buen botón Sí Sí Sobre todo los enamorados O los señores que no van a dormir un día a su casa Que tienen que llegar con una rama de flores rojas Pues aquí están, ¿verdad? Aquí están, eh No, sí, aquí las tenemos Muy bien A ver, y de los colores, ¿cuál es la más rendidora? La que te da más cantidad de flores, ingeniero Sí, la que ahorita nos da más es esa Ajá Y la rojita La rojita Y esta es un bicolor Esta Esta, ajá Llaman mariposa Esta Ajá Pero son tallos cortos, esta, realmente Y estas dan más flores que otro color También son muy productivas, eh ¿Cuántas calculas? Igual, ahorita más o menos igual que hace rato comentamos Unos tres flores por planta, más o menos Y aquí vemos en la esquina, ingeniero, que tienes ya flores que acaban de cortar, ¿no? Juanita y compañía y toda tu gente que te apoya en esto Y de varios colores, ¿verdad? Dinos los colores, mira, ingeniero Platícanos, empezamos de acá Sí, esta es una variedad Esta Esta es la bicolor, que es la mariposa Sí Esta es la angélica Sí Sí Y aquellos son los, este Los colores, los códigos O sea, que están ahorita en colores Los tenemos en promoción En promoción Por ahí Las amarillitas son preciosas Sí ¿Este qué color es, ingeniero? Esta es angélica Angélica, también muy bonita Sí Y estos son los colores que estás manejando Ahorita es lo que estamos manejando Pues, ingeniero, muy interesante todo Vamos a un corte comercial Y ahorita nos sigas platicando Los colores de las rosas ¿Te parece? Sí, está bien Oye, ingeniero, pues No desaprovechan nada Aquí en estos lugares Que aprovechan flores, ¿no? No, mira Aquí están haciendo una composta Para reincorporarla a los invernaderos Este, como se ven aquí Son los residuos de los cortes Del empaque Sí Lo que se recoge en los invernaderos Hojas, tallos, etcétera Y la separación con los plásticos Todo lo que es, este Materia inorgánica, ¿no? Sí Este Se muele aquí en el molino Ahí está todo el balón Solo en el molino Y ahí, este Se va acumulando en montones Se le va dando vuelta En ocasiones se tapa Se le pone un producto Que desdobla la celulosa Y con el tiempo Este es lo que Lo que metemos a los invernaderos Esta ya la composta Lista para el abono Esa ya es la composta Se mete Se encostala Y se mete directamente En los pasillos de las camas En la rosa Y la incorporas al suelo Es materia orgánica Sí Entonces, pues Todo es ganancia En algunas ocasiones Se le ponen lombrices Se aplica una lombriz Para que la lombriz Come ahí La lombricomposta Y el exibiado Y el exibiado Y todo eso se mete Adentro de los invernaderos Excelente Y además orgánico Además orgánico Miren, aquí a este lugar Llegan directamente Las rosas Recién cortadas Del invernadero Aquí las vamos apreciando En este lugar De aquí Pasan a un proceso Muy completo Para terminar ya Empacadas Y listas Para irse al mercado internacional Vamos a ver Platícanos ¿Cuál es tu trabajo En esta empresa? Aquí era Este Defoliando pues ¿En qué consiste tu trabajo? Pues aquí A quitar el follaje La rosa Buenas tardes amiga ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Candy A sus órdenes Muy bien Candy ¿Cuál es tu trabajo Aquí en el empaque? Empacar la rosa Ay Comida Cuidado Empacarla Embonchar la rosa ¿Sí? ¿Cómo la empacas? A ver Platícan Tenemos Exactamente Cuatro selecciones Ahorita estamos manejando Otras calidades Las que son de petalia Pero las normales Son las que manejamos En exportación Estándar Y lo que es Estándar de segunda Muy bien Ahí ya terminaste Un paquete ¿No? Sí Aquí Preséntaselos A los amigos De la visura ¿Cómo queda? Permítanme Ya vimos que ya le amarró Allá La parte de abajo Para que no se desgreguen Los tallos Y miren Qué preciosidad Ahí se queda mi paquete Esa es la presentación Es la presentación comercial Exactamente Sí Así se va Directo al mercado Ahora para el día De los novios El día 14 de febrero Bueno Muy bien Sí Para que sepan dónde comprar Exactamente Aquí en Liz Flor Las pueden encontrar Muchas gracias Muchas gracias Pues seguimos aquí En este empaque Extraordinario Mucha producción de flor Preparándose para el 14 de febrero Y vamos a platicar Con nuestra amiga ¿Cómo te llamas? Carmen Villalba Carmen ¿Cuál es tu trabajo Aquí en el empaque? Es medir la flor Y ir poniéndolo Por medidas Acá en el cunero ¿Cuáles son las medidas Oficiales Que tú tienes que seleccionar? Pues son todas 40, 50, 60, 70 Son centímetros ¿Verdad? Sí Depende de la medida Que de la flor Vamos poniendo Donde corresponde O sea Hay gente que las quiere Que quiere el tallo largo Ah sí Casi ¿Para qué es el tallo largo? Pues porque se ven más bonitos Del tallo largo Ajá Para arreglos Y el corto casi no No se No No se ve No se ve bien pues Entonces tú las separas aquí Y las pasas allá Para que las desfolien ¿Verdad? Sí Muy bien Y ya de una vez desfoliada Pasan acá Para que las empaque Las empaque ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Dos años ¿Y te gusta tu chamba? Sí Se nota que te gusta ¿Eres de aquí? Sí ¿De Mazingo? Ajá Muy bien Estoy felicito por tu trabajo Sí, gracias ¿Cómo te fue este año? ¿Qué sembraste de lejos? Mire aquí en esta parcela En la que estamos Y aquí en las de enfrente Este Hemos tenido producciones El año pasado En esta misma que estamos Producciones hasta 17 toneladas Por hectárea 17 toneladas por hectárea De blanco Maíz blanco Y este año Aquí mismo en esta Este maíz blanco Esta era de temporal Este nada más Auxiliada con un riego Este y sin embargo Este Nos dio de 15 331 kilos Por hectárea ¿Cuál son las principales Características que le encuentras A esa semilla? Desde su nacimiento Este Aguanta muchísimo A ojos cerrados Nosotros seguimos Sembrando Novacen Porque no tenemos Fallas para nada Enraiza Enraiza Perfectamente bien No tiene acame Entonces es muy resistente Tanto a la mucha agua Como a la poca agua Otra Otra de que El precio Está más bajo Que el otro Y este En producciones Es bueno Pues muchas gracias Alejo A tus órdenes Ingeniero Ingeniero ¿Y tu producción A donde la comercializas? Para mercado nacional Y mercado internacional ¿A donde estás mandando? A Estados Unidos ¿A Estados Unidos? ¿Y la mandas por avión? ¿Por tierra? ¿Cómo le hacen? Por tierra Por tierra Pero bien protegida ¿Cuánto le calculas De vida Desde el corte Hasta el anaquel Y la venta? Mira Pues nosotros aquí Le estamos calculando Hasta 10 días Hasta Hay variedades Que son Hasta 15 días Según el cuidado Eso tiene que ver mucho Y se refleja Bueno Al señor dueño Del negocio Pues seguramente Le está yendo bien Esperamos que le siga Yendo mejor Con gente tan capacitada Como tu ingeniero Y con tu personal Que tienen un gran amor Por su trabajo Y por su tierra Si claramente También nosotros Igualmente También lo mismo Le comento Que si le va bien A él Pues nos va bien A todos Claro que si Muchas gracias Amigos de Tierra Fértil Un aspecto muy importante Muy interesante Aquí en Tenancingo Vamos a platicar Con nuestro amigo Acerca de la producción De truchas La trucha requiere Unas condiciones muy especiales Quienes nos la platicar ¿Cuál es su nombre señor? Pedro Peña Vega Señor Usted es productor de truchas Y nos mencionó Que también Iba a meter Monjarra Monjarra tilapia Bien Aquí vamos a platicar En el caso Roberto De la trucha Que aquí vemos Algunas ¿Cómo, cómo Qué características Requiere para vivir La trucha? El tipo de agua La temperatura No sé Correcto Bueno La trucha es muy delicada Debe tener limpieza Que es importante La limpieza Y el oxígeno Que debe tener Ella no recibe Nada Que está sucio Nada Es la pura limpieza Agua muy limpia Corrediza Y esa agua Que estamos viendo Que entra aquí A este canal ¿De dónde la trae señor? Aquí está el manantial Por ahí está el manantial Está cerquita del manantial Bueno Pues no podía estar más limpio ¿Verdad? Pues así parece Porque obviamente Se hace estudio Del agua mensualmente De en qué calidad Se encuentra Es correcto Los alevines ¿Dónde los consigue? ¿Cómo la cría usted? Es correcto Ahorita me está apoyando Un poquito Sedagro Por medio Allí en Calimaya Ahí tiene el vivero De la trucha Nos da el huevecillo Y se empieza a cuidar El huevecillo Se empieza Para que llegue A un peso De 200 300 o 300 gramos Que eso es Alrededor de un año Más o menos Un año Y mientras aquí Usted le proporciona Su agua limpia El oxígeno suficiente Que es agua rodada Y alimentación Es decir ¿Es alimentación controlada O qué tipo de alimentación Les da a usted? No, si es controlada De acuerdo al tamaño Del animal Muy bien Sí Es decir ¿De este tamaño Ya son comestibles? Es para el consumo Muy bien De 250 a 300 gramos Quiere decir Que la carne Está blanca Está jugosa Está aceptable Muy bien ¿A qué altura Estamos aquí Señor Al nivel del mar? No recuerdo Porque son 3000 O 2000 metros Alto, ¿no? ¿Esa altura También la requiere Esta variedad? Quiere agua fría ¿Fría? Es letalle ¿Y aquí fría? Está Yo tengo aquí A 16 18 grados La temperatura 18 grados Sí Y cuando Ahora que hizo Mucho frío ¿No le afectó? Al contrario Es mejor Para la trucha Es mejor Es mejor Muy bien Excelente Y más o menos Su producción Dijéramos mensual Señor Podemos decir Unos Pues creo que De una tonelada Una tonelada Una tonelada ¿Y usted La vende Al mercado directo O usted Tiene algún restaurante Un lugar donde Las ofrezca En fresco Para comer Gracias a Dios Tenemos el restaurante Aquí enfrente Muy bien Pues ahorita Vamos a probarlas allá Y mientras aquí Vemos que ya Están sacando las bebitas Y coleando ¿Verdad? Correcto Es correcto No podría ser Más fresco Un producto Así de fácil Se va de aquí A la cocina Y al plato El detalle Es todo lo que nada Corre y vuela A la cazuela Tiene razón Y a ver Platíquenlos Amigos del auditorio En toda la república Estados Unidos Y Centroamérica ¿Qué platillos Se preparan Con la trucha? Bueno mire Aquí en el restaurante Trucha Zarco Tengo 12 maneras De preparar Hasta ahorita Tenemos chipotle Empapelada Frita Con ajo A la mexicana Quitomate Tomate Mayonesa Chile manzano Son 12 variedades 12 variedades Muy bien Bueno pues Yo creo que Lo que quiere decir A probar Es alguna De esas preparaciones Que se escuchan Muy suculentas Correcto Ustedes son los jueces De mi trabajo Muchas gracias señor Aquí vemos Que acá hay una Tiene un reservor De agua Ahí también hay truchas Mojarra Trucha Mojarra y trucha Mojarra y trucha Sí Entonces ¿De aquí se van para allá? No es al revés De allá para acá Ah de aquí las trae Ya para el consumo Es correcto Y esta agua También es limpia Viene de un nacimiento ¿No? Tengo entendido Que nace el agua Aquí se almacena Y sale Y se dispara Para los Para los invernaderos Bueno pues Aparte de lo sabroso De las truchas Que seguramente Van a estar El paisaje Aquí es maravilloso El clima Estupendo Y pues vamos Vamos a probar Adelante Adelante con todo gusto Vamos Acompáyanos Bueno Ya vimos las truchas Allá en su estado natural Aquí las vemos Caldo de trucha Miren nada más Limoncito Generoso Chilito de árbol Este es un caldo calientito Aquí el clima es frío Estamos en la sierra Como a tres mil metros Miren nada más Chicharitos Chayote Verduritas Y pues Lo he hecho Lo que sigue Es una Trucha Guisada Un marajillo Que también le voy a invitar Espérense tantito Vamos a seguir primero con esto Ahora El segundo platillo Una trucha Al ajo Y pues Con su Su ensalada de jitomate Vamos a ponerle limoncito La trucha Fíjese que Contra lo que creíamos algunos No tiene muchas espinas Y la carne muy sabrosa Después Este chilito manzano Mire Vamos a ponerlo por aquí Y Vamos a degustarlo Para que se anime a venir acá A este municipio Que como se llama Tenancingo Tenancingo Acá En el estado de México Mira nada más Me salió puro pellejo Pero ahorita Vamos a agarrar carnita Mire Justa Es un sabor diferente al pescado Concentrado Pero muy sabroso Véngase a Tenancingo A probar las truchas Que aquí se dan Amigos Me dio gusto Presentarles hoy Todo el trabajo Que hay detrás Del ramo de rosas Que usted seguramente Va a regalar Este 14 de febrero Esta belleza Estas hermosas flores Son producidas Por manos mexicanas Aquí en Tenancingo Para el mercado nacional Y también Para el mercado internacional Espero le haya gustado Le invito para que la próxima semana Nos acompañe En otro programa más De Tierra Fertil ¡Suscríbete al canal! Bayer CropScience Presentó